No te muevas mucho para que no la desconcentres Ahí Aquí se ve mejor, ven Ven, aquí se ve No te muevas para que no la desconcentres No te muevas No te muevas Mira, mira, cómo da vuelta Eso es muy bien Eso es muy bien Eso es muy bien